Escucha las palabras 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 Amigos míos, ya estoy por cargar sus palabras Y su genuino, adorando sus brazos, sus carizas, su cuerpo, el amor Le diste a esta lucha, a una historia y quizá no habrá Y ahora, una mujer, esa no merece su perdón ¡Claro! ¡Ale, Ale, 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 Ale Y a los que dicen huevos, huevos A que lado que dicen huevos, huevos Todos los hombres gritando huevos, huevos Y las mujeres gritando, ¿eh?